Buenas tardes y bienvenidos a las cosas como son. Esta semana tendremos sesiones de pleno jueves y viernes. Mañana se reunirán también los congresistas para elegir finalmente a un defensor del pueblo. Si es que esto logra llevarse a cabo porque supone tener dos terceras partes de los votos. Vamos a hablar sobre lo que se prevé esta semana con el ex congresista Luis Roel Alba. Que es un abogado constitucionalista por una parte y miembro de Acción Popular. De manera que tiene la experiencia de haber estado en el Congreso y de ser parte de lo que es hoy el partido inscrito en el ROF oficialmente. Más antiguo del momento. Y fue también miembro y dirigente de la subcomisión de aconstituciones constitucionales. Que es el punto de partida de las denuncias constitucionales que se presentan ante el Congreso. Estoy hablando, como hemos dicho, del señor Luis Roel Alba. Que es además, como he dicho, miembro de Acción Popular. Nos dará al final una palabra sobre las elecciones internas en su partido, Acción Popular, que han tenido lugar este domingo. Y que repararán un vacío y una disfuncionalidad que había demorado demasiado tiempo en este partido. Que no tenía dirigentes reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor Luis Roel Alba, muy buenos días. Buenas tardes, estimado Fernando. Buenas tardes. Y sí, efectivamente, esta semana es una semana bastante movida en el Congreso. Tienes la elección del Defensor del Pueblo. Tienes también el tema de las acusaciones constitucionales, que se va a ver también el día 18. Y, sobre todo, ver qué va a pasar más adelante con el Congreso y sus relaciones con el Ejecutivo. Más por un proyecto de ley que ha presentado la presidencia del Consejo de Ministros con la Presidenta de la República para poder hacer trabajo remoto. Así es, y para salir al extranjero, pese a que no hay vicepresidentes que puedan asumir sus tareas mientras ella esté fuera de nuestro territorio. Comencemos, sin embargo, hablando sobre lo más urgente y aquello que ha impactado más a la opinión pública, que es el caso de la corrupción organizada, aparentemente, al interior de la bancada de su partido, Acción Popular, en el caso de los llamados niños, han sido objeto hoy de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias y por... Organización criminal. Organización criminal, nada menos. Explíquenos, ¿cómo se relaciona esta denuncia constitucional de hoy, de la Fiscalía, con la que ya había sido planteada en el Congreso mismo por la congresista Chirinos, me parece, hace cierto tiempo? Exactamente. Hay dos denuncias constitucionales, una que ya está para el voto en el Pleno del Congreso contra justamente estos mismos cuatro congresistas, los congresistas Doroteo, Vergara, Flores y Espinosa, los cuatro. Hay una votación que ya se está esperando en el Pleno, este 18 justamente en el Pleno del Congreso, que versa sobre justamente también estos delitos. Organización criminal, pertenecer a este presunto grupo que trabajaba con el líder, que era el expresidente de la República, Pedro Castillo, era el líder de la organización criminal y que el brazo político eran estos congresistas, que no solo de Acción Popular, sino de otras bancadas que también pertenecían. Esa es la denuncia que presenta Patricia Chirinos, pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Y ella la presenta solo contra cuatro? La presenta contra seis. Contra seis. ¿Los otros dos fueron exceptuados? Claro, fueron exceptuados porque no había los suficientes elementos de convicción tanto para la comisión permanente como para la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y aparentemente el Ministerio Público tiene la misma convicción porque ha presentado el día de hoy también, pero por diferentes hechos, pero por los mismos delitos, organización criminal y lo que viene a ser, acá lo justamente tengo, lo que es organización criminal y lo que es el otro delito, tráfico de violencia agravada por la condición de altos funcionarios que tienen los congresistas. En cuanto a estos mismos congresistas, Espinosa, Vergara, Flores y Doroteo. Y esta es una denuncia que ha ingresado recién al Congreso, va a tener que pasar por las subcomisión de acusaciones. El día de hoy. El día de hoy va a entrar a Mesa de Partes. Y como son hechos diferentes, porque, por ejemplo, en el caso de Patricia Chirinos, su denuncia constitucional versabra sobre aburación criminal y lo que es el delito antes mencionado, pero relacionado con puestos de trabajo en el Ministerio de la Producción, en PRODUCE, como en otros temas relacionados. En el caso de la unidad constitucional presentada hoy por el Ministerio Público es por licitaciones en obras públicas y por puestos de trabajo en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y ya no en PRODUCE. Y no en PRODUCE. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay un principio que se aplica a los procedimientos constitucionales de acusación constitucional, que es el principio de Nevis y Niem, que no puede ser acusado por los mismos hechos y por los mismos delitos. Y para ello tiene que haber una trilogía de factores. Las mismas personas, los mismos imputados, los mismos hechos y los mismos delitos. En este caso, se cumplen los mismos imputados, los mismos delitos, pero no los mismos hechos. Son hechos distintos. O sea, no se aplica ese dato latino que proscribe el acusar dos veces a la misma persona por la misma causa. Exactamente. Por lo tanto, si en un momento se quiere argumentar, oiga, se estaba vulnerando mi principio de Nevis y Niem, ese argumento se cae por el tema de que no cumple por el tema de los hechos. Y también por un tema importante, porque se puede estar, por ejemplo, en el día 18, que se va a ver la denuncia de Patricia Chirinos contra estos congresistas en el Pleno, el tema de que quieran argumentar eso y que se acumulen. No se puede acumular, porque el reglamento del Congreso, el artículo 89, que regula el procedimiento de acusación constitucional, dice que se puede acumular en fase de investigación. Lo que tenemos ahora es una denuncia constitucional que está recién iniciando y una que ya está terminando en el Pleno. Por lo tanto, tampoco se podría acumular. Entonces, se va a tener que ver en dos momentos diferentes, ambas denuncia constitucional contra estos cuatro congresistas. Uno que está en fase final, este 18, y otro que está iniciándose en la subcomisión. La fase final quiere decir que, si el Pleno vota de que efectivamente lo que ha acusado la subcomisión es correcto, ¿qué pasa con estos congresistas? ¿Pasa en la Fiscalía? Claro, porque lo que se está viendo es un levantamiento de su prerrogativa del antejuicio político. Esta prerrogativa le permite que justamente estén protegidos los altos funcionarios, entre ellos los congresistas, que por todo acto funcional y que haya cometido delito, en base a esos actos funcionales, se les tenga una protección. Se le levanta esa protección para que el Ministerio Público pueda investigarlos. Lo que va a pasar es que, si el Pleno, el C-18, decide levantarle su fuero para que el Ministerio Público investigue, lo va a investigar, obviamente, por el expediente que tiene esta acusación constitucional, por los delitos que el Pleno del Congreso decide establecer que tienen que ser investigados por el Ministerio Público. ¿Y qué podría suceder? Podrían también desaforarlos, como pasó con el caso Betsy Chávez. Sí, pero no pasó con el caso de Roberto Sánchez. ¿De qué depende eso? Depende estrictamente de la votación del Pleno. El Pleno es el que decide tanto levantarles el fuero parlamentario para poderlos investigar por parte del Ministerio Público, como también votan para que se dé el desafuero. Ambos están reglamentados en el artículo 89 del reglamento del Congreso. ¿Qué se prevé respecto del número de votos mañana? Porque si ha llegado hasta el Pleno y si ha habido un voto contundente en la subcomisión, lo normal es que esa misma correlación de fuerzas se refleje en el Pleno, pero uno nunca sabe. Claro, bueno, no mañana, sino el jueves, porque es el 18. Bueno, ahí hay un tema bastante importante. ¿Qué tenemos como antecedente? En la Comisión de Ética, que también buscaba suspender por lo menos a dos congresistas, a Vergara y Flores. Que fracasó finalmente. Exactamente. ¿Por la mansedumbre o qué pasó? No alcanzaron los votos necesarios para inclusive suspender los 120 días por la Comisión de Ética. Lo cual podría hacernos sospechar de que tampoco alcancen los votos para el Pleno de este jueves, para que haya el levantamiento de esta prerrogativa y el desafuero. Creemos que por un tema de transparencia y coadyuva al sistema de justicia, debería en su momento proceder al menos el levantamiento de la prerrogativa. ¿Por qué? Por un tema de que, bueno, si no tienes nada que temer a la justicia, el Ministerio Público te puede investigar y si no pasa nada fuera de lo normal para ti, que está siendo investigado, se archiva la denuncia. Porque lo que hace el Congreso, lo único que dice es, bueno, investiga por estos delitos el Ministerio Público. El Ministerio Público investigará y si considera que tras las investigaciones no hay delito, se archivará. Y si no, formalizará la denuncia penal. En pocas palabras, si estos congresistas no tuvieran temor al sistema de justicia, al Ministerio Público, ellos también se allanarían al mismo o deberían allanarse. Bueno, pero en fin, no es tan fácil saber que uno va a estar sometido a una investigación fiscal durante un cierto tiempo. Pero, entonces, lo que va a suceder el jueves 18 es que va a haber cuatro votos diferentes, uno por cada congresista, cada uno de los dos. Inclusive dos votos por cada congresista. Bueno, la primera vez, cuatro votos, uno por cada uno, para saber si se les levanta el fuero y pasan a ser investigados por la fiscalía. Y la segunda vez, si se les suspende. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Son dos temas diferentes, votaciones diferentes por cada uno. Ahora, es un poquito chocante para la opinión pública que si se les ha levantado el fuero para que se han investigado por acusaciones graves que han sido aprobadas en dos instancias, tres, la subcomisión, el gobierno permanente y el pleno. Sin embargo, siguen siendo legisladores. Bueno, eso pasó con Roberto Sánchez. Roberto Sánchez pasó por estas tres instancias, se levantó el fuero parlamentario, pero sí siendo congresista. A diferencia de Betty Chávez, que fue en las tres instancias, no solo para que se levante el fuero parlamentario aprobado esa situación, pero también, a diferencia de Roberto Sánchez, sí se da el tema de la... Y ella sí dijo que se allanaba a la fiscalía, ¿no? En su discurso ante el Congreso dijo que se allanaba, aunque estaban de acuerdo, ¿no? Exactamente. Ahora, en el caso de Roberto Sánchez se adujo una razón sumamente particular, que los congresistas de ciertas bancadas eran capaces de ser muy generosos con su colega, por cómplice que hubiese podido ser de Pedro Castillo, que él dice que no lo ha sido, para evitar que entre su accesitario, ¿no? Bueno, eso será un tema que cada congresista tendrá que sostentar en su momento, porque la cuestión es de que, a diferencia de los jueces, a diferencia del Ministerio Público, a diferencia del Magisterio Tribunal Constitucional y otros altos funcionarios que deben sustentar y motivar sus votaciones, en el Congreso de la República solo tocan un botón verde, amar y rojo y punto. Se vota, es un voto político. No sustenta el voto. Si no es político. ¿Cuánto tiempo puede demorar la investigación fiscal si, como todo hace prever, se les levantase la inmunidad que gozan o el fuero y fueran sometidos a una investigación? Creo que el Ministerio Público, con lo que ha presentado el día de hoy, esa denuncia constitucional, que es una denuncia constitucional que tiene 93 folios. ¿Para los cuatro? Para los cuatro congresistas. ¿Veinticuatro para cada uno? Aprende, pareciera que fuera así, si nos sacamos un tema proporcional. Podríamos pensar de que el Ministerio Público ya tiene las herramientas y tiene lo necesario para, por lo menos, tener una investigación que en pocas semanas nos dé un resultado, ya sea... ¿Pocas semanas? Es optimista, usted. Es que, aparentemente, ¿no? Porque no es gratuito que, siendo el 18, este jueves, que se presenta al Pleno, esta denuncia constitucional presentada por una congresista contra los cuatro congresistas que justamente son los cuatro congresistas que son materia de una denuncia constitucional por el Ministerio Público, se presente el día de hoy? Y, obviamente, no se tenga algo ya preparado o una investigación ya en curso con suficiente material de convicción. Si en pocas, nosotros sabrán multiplicar sus recursos y su guerrilla judicial para prolongar esto y evitar, ¿no? Me imagino que harán lo posible, como hemos visto que otros imputados han hecho. Al cabo de esas semanas que usted cree que podría tomar esta investigación, la Fiscalía acusa y se entra al periodo de control de acusación. ¿Y eso toma? Ya también unas semanas más. Pero la cuestión es de que, por lo menos, por lo menos, en este tramo, vamos a saber de que si se formaliza la denuncia... ¿Qué tantos elementos de convicción tiene el Ministerio Público para acusar a estos congresistas? Y si no, y se archiva, porque también podría ser el caso de que se pueda archivar, que también qué congresistas están o han estado implicados en esta presunta organización criminal que lideraba Pedro Castillo. Por eso es importante, creo yo, que cualquier congresista que ha sido imputado o presuntamente vinculado con esta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo, tenga la posibilidad de que, bueno, se le investigue y, de ser el caso, limpiar su nombre si se archivara la denuncia. Bueno, veremos entonces primero el voto del día jueves y después veremos si de verdad la Fiscalía puede ir tan rápido como usted. ¿Se sabe, ustedes conocen en el partido, quiénes serían los eventuales accesitarios si los cuatro fueran suspendidos? Sí, los cuatro fueran suspendidos, los cuatro parlamentarios que los sucederán, no tenemos ahora, no tengo los cuatro nombres, pero al igual que los congresistas actuales, son congresistas que tienen cierta trayectoria en el partido y esperemos de que puedan cumplir un rol importante cumpliendo con los principios de valor de acción popular. Y serían los cuatro de las circunscripciones de cada distrito electoral. No son cuatro en general, sino uno de Ucayali. Uno de cada distrito electoral, de cada congresista que se ha suspendido. De acuerdo. Hablamos entonces sobre el otro tema pendiente que usted mencionó, como las materias importantes de esa semana, que son los dos proyectos de ley que ha presentado ayer el Ejecutivo ante el Congreso. Uno, que parece que no ofrece tantas dificultades, porque es un proyecto de ley sobre el rol que la Fuerza Armada debe jugar en ayuda a la policía en la frontera. ¿Qué hay de nuevo que la Fuerza Armada podría hacer que no haya podido hacer hasta ahora? Bueno, porque justamente para que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía Nacional del Perú conforme está regulado actualmente nuestra Constitución, tiene que haber un estado de emergencia, un estado de sitio. Entonces, tiene que declararse, a través de un decreto supremo, un estado de emergencia, un estado de sitio por parte del gobierno, para que recién en esas ocasiones, en esas situaciones especiales, específicas, las Fuerzas Armadas participen, coayuvando a la Policía Nacional del Perú. Lo que se evita es que en estos casos, se evite la creatura de estado de emergencia, sino que ya inmediatamente, en estas situaciones de frontera, las Fuerzas Armadas participen y coayuven a la policía, sin necesidad de un estado de emergencia. Lo cual es importante y también requiere una reforma constitucional. Eso está clarísimo. Reforma que toma dos legislaturas. 87 votos o tener menos de 87 votos y ir al referéndum. Ya, 87 votos en dos legislaturas. Hay doble voto. Ahora, ¿cuándo podría ser la próxima legislatura? Porque allá hemos tenido algunas experiencias de acortar la actual legislatura para precipitar el voto. Claro, el Tribunal Constitucional ya en su momento ha señalado de que no se pueden acortar a legislaturas, que las legislaturas tienen este tramo de tiempo necesario para que justamente se reflexione un voto que va a reformular la norma suprema que es la Constitución. Entonces, la próxima legislatura tendrá que ser... En julio. En julio. En julio. Son dos meses, ¿no? Exactamente. Ahora, es curioso porque es un tema un poco urgente en el sentido de que este proyecto de ley manifiestamente está inspirado en lo que ha sucedido en la frontera entre Tacna y Arica. Y esto se puede volver a producir porque el tema de la migración es un tema presente, ¿no? Esperemos que esto se regule lo antes posible, es decir... En julio. En julio se va a la primera votación y inmediatamente con el inicio de la siguiente legislatura se vote inmediatamente para tener la norma constitucional. En legislación ahora se puede votar y una segunda vez en julio. Exactamente, porque empieza la segunda legislatura. Ahora, respecto del otro proyecto de ley, no es una reforma constitucional. Es una reforma de ley orgánica del Poder Ejecutivo. Bueno, explíquenos exactamente en qué consiste una ley orgánica y cómo contesta usted a algunos constitucionalistas que sostienen que es inconstitucional querer hacer esta reforma, no por la vía de una reforma constitucional, sino por la vía de una ley que modifica la ley orgánica. Las leyes orgánicas buscan desarrollar las atribuciones, las funciones, las competencias constitucionales que tienen los poderes y los órganos que están reconocidos en la Constitución. Entre ellos, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, que está conformado por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Lo que busca esta propuesta de ley del Poder Ejecutivo es justamente reformular la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Una ley que está por debajo de la Constitución y que busca regular las funciones del Poder Ejecutivo dentro de la Constitución. Lo que está haciendo esta propuesta legislativa es incorporar una función que no está en la Constitución. Ya de por sí es inconstitucional. ¿Cuál es esa función? Que es de que la Presidenta de la República o el Presidente de la República, quien esté en funciones, pueda trabajar de manera remota y ejerce sus funciones presidenciales fuera del territorio nacional. ¿Pero no se ha hecho siempre por teléfono y por cable o por lo que fuese? Para eso está justamente los vicepresidentes. No, pero ¿no han habido casos? Con Belaúnde Terry no hubo casos en que no había ningún vicepresidente en ejercicio, porque él había nombrado incluso embajador. Yo recuerdo el caso de Edgardo Cebano, no habría nacido usted todavía en su primer mandato. Yo no sé si no se aplastó este problema. Claro, pero según la Constitución actual de 1993, para que se ejercen las funciones presidenciales, tiene que estar dentro del territorio. No se puede hacer de manera remota. Por eso hay la... ¿Cómo viajó Fujimori a Burneo? Tenía los vicepresidentes acá. Tenía los vicepresidentes acá. ¿No? ¿Pero no habían renunciado ya? No, renunciaron después de que se conociera la renuncia del presidente Fujimori. O sea, cuando partió Fujimori a Burneo, para luego escaparse a Capón, tenía sus dos vicepresidentes. Exactamente. Cuando se conoce la renuncia... Márquez y Tudela, ¿no? Exactamente. Cuando se conoce la renuncia por fax, la denominada renuncia por fax del presidente Alberto Fujimori Fujimori, recién en ese interín renuncia a sus dos vicepresidentes. Ya. Bueno, entonces cuando él partió habían vicepresidentes en ejercicio. Por eso que la Constitución peruana establece, y ha sido justamente lo que el constituyente ha establecido, que el presidente de la República, sus funciones las ejerza él, o cuando está fuera del territorio nacional, lo ejerza sus vicepresidentes. Y en este caso, hay un error en el concepto por parte del Poder Ejecutivo que la repite. Porque también, acuérdese, el proyecto de justamente modificar el reglamento del Congreso, que es la ley orgánica del Congreso de la República, de darle esa función, encargarle la función presidencial al presidente del Congreso. Sí. A través de una reforma de ley orgánica y no una reforma constitucional. Y tuvo que retroceder en ese caso. Sí, yo creo que en este también tendrían que retroceder. ¿De qué depende? ¿De lo que el Congreso interprete? Yo creo que sería bueno que el Poder Ejecutivo se dé cuenta que se ha equivocado, retire ese proyecto de reforma de ley orgánica del Poder Ejecutivo. Bueno, el tiempo nos vence. Tenemos un minuto para que nos diga una palabra sobre las elecciones internas en su partido, que se estaba esperando desde hace varios años, porque ha habido una crisis de legitimidad de su liderazgo. ¿Quién ha salido elegido? Como dice, por boca urna, hace dos semanas, porque hace dos semanas la elección interna de nuestros dirigentes. A nivel nacional, Juan Abad y Lima Metropolitana, Jorge Quintana. Son dos correligionarios de larga trayectoria de nuestro partido y que esperamos de que, de no haber ningún problema en el ROP de la OMPE, nos podamos inscribir como dirigencia y podamos ya volver a la institucionalidad que nos ha faltado tantos años y justamente llama a la disciplina partidaria. ¿Cuántos miembros participaron en estas elecciones internas? Ha sido a nivel nacional, eso es lo más importante. Ha habido bastante acogida y han habido miles de militantes. No saben más o menos. Ahorita no, porque justamente entre las votaciones, también acuérdense que hay mesas y votaciones que han justamente en estos días se terminó de sus tachas, pero ya una amplia mayoría ha decidido que sea Juan Abad a nivel nacional y Jorge Quintana a nivel metropolitano. Y esto para todos los militantes de acción popular va a significar volver a los valores y a los principios de acción popular, a volver a la institucionalidad y a la disciplina que tanto nos ha faltado en estos años. Volvamos a creer en acción popular. Muy bien, señor Roel Alba, lo hemos comprendido cada uno justo, hará como le parezca, pero en todo caso nos ha dado la información usted y tomará unos días todavía saber quién es oficialmente. Sí, oficialmente para que los órganos electorales internos de acción popular ya lo proclan. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá y sus explicaciones como abogado y como ex parlamentario. Vamos a hacer una pausa, despedimos al señor Roel Alba y conversaremos más adelante con el internacionalista Farid Cajate.